Los 40 Music inspires life Del 40 al 1 El conteo musical de los 40 Aquí comienza la lista del 40 al 1 Edición 497 Soy Luis El Capi Aquí comenzamos con el número 40 Una canción que lleva 25 semanas en lista Esto es de Anita y Maluma La canción se llama Sí o No Número 40 Lugar 40 Si quieres jugar Ven, tienes que arriesgarte Vas a decir Oh no, oh no, oh no, oh no Si quieres jugar Del 40 al 1 Lugar 33 Dime si escuches Me llegó el rumor de que estás sola Y yo también Te veí Y yo lo noté Cuando cruzamos la mirada en la noche Se puso interesante Un poco ardiente Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Lugar 24 Del 40 al 1 El contó musical El contó musical de los 40 Ya de vuelta a la lista del 40 al 1 Vámonos con la música Porque llega Luis Fonsi Con una canción Que se perfila para ser la ganadora de este año Con Daddy Yankee Joe La canción es Despacito La conoces perfectamente Y esta semana ocupa el lugar número 23 Lugar 23 Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Lugar 22 La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis sostenaballas Y mi pelo a medio hacer Pensé que tú todavía es un niño Pero que le voy a hacer Del 40 al 1 El contó musical de los 40 Y aquí te dejo A Alex Sintek Hizo un trabajo recopilando Grandes canciones de los 80 Esto se llama Es por ti Una canción que hicieron famosos cómplices En la década justamente de los 80 Aquí está en el número 10 Lugar 10 Es por ti Que soy un duende Cómplice del viento Que se escapa de madrugada Del 40 al 1 El contó musical de los 40 Ya de vuelta a la lista del 40 al 1 Soy Luis Osorio El Capi Y ahora sí prepárate Porque aquí está lo mejor de lo mejor Vámonos con J Balvin Quien estuvo 6 semanas en el número 1 La semana pasada en el 2 Y hoy está en el lugar número 3 Ese es J Balvin, mi gente Del 40 al 1 Lugar número 3 Lugar 3 El ritmo te lleva a mover la cabeza Y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiempos Lugar 2 Déjame robarte un beso Que me llegue a escalar Mátala Como un margen a todos esos viejos Que nos gustan Este es el lugar número 2 En la lista del 40 al 1 Carlos Vives y Sebastián Yatra 8 semanas en lista Le valieron Para llegar a este lugar Vámonos con el número 1 Y son los hermanos Jessy y Joy Con gente de zona Que por segunda semana consecutiva Están en el lugar número 1 Esto se llama 3 de la mañana Entre el 40 al 1 1 Este es el lugar número 1 Desde pequeñita me enseñó un mamá Hay quien te den de gato poliebre Hija, no te dejes engañar Cuida tu corazón Te dije cuando yo te conocí Ojo por ojo al hombre que miente Me dijiste yo no soy así Yo te creí amor Y hace tiempo siento creando raro Aquí está pasando un montón Y este pensamiento Yo no me deja dormir en paz Del 40 al 1 El contó musical de los 40